Hola, este es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. El sistema frontal número 44 de la temporada originará el potencial de lluvias ligeras a moderadas en los estados del noreste, oriente y centro del país. La masa de aire frío asociada a este sistema origina también un refrescamiento en las temperaturas para el norte y noreste, así como viento de componente del norte sobre el litoral del Golfo de México e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, para el resto del país predomina una circulación anticiclónica, la cual mantiene condiciones de tiempo estable, con bajo potencial de lluvia, así como un ascenso en las temperaturas a lo largo del día. Gracias por ver el video. Para mayor información te invitamos a que consultes nuestros boletines en la página web o nos sigas a través de Twitter, arroba con agua guión bajo clima.